Buenos días a todos. Muchas gracias, Francisco, por tu amable presentación. Gracias a todos por estar aquí esta mañana, después de la dura jornada que tuvimos ayer. Hoy vamos a cambiar de tema completamente. Vamos a dejar el ámbito comercial y mercantil y nos vamos a ceñir al ámbito del derecho de familia y de las sucesiones. Esta sesión de esta mañana la comparto con mi compañera y amiga Raquel Guillén. Tenemos cierta experiencia en hacer viajes por el mundo para hacer sesiones conjuntas porque ella es profesora de Derecho Civil, especializada en familia y sucesiones, Derecho Internacional Privado y o familia y sucesiones, y de esa manera vamos combinando diferentes instituciones desde el punto de vista interno, doméstico en su caso, y desde el punto de vista internacional en el mío. Espero que sea interesante esta sesión, de la misma manera que al menos como yo lo percibí considera interesante también la sesión de ayer. Bueno, agradecer al Colegio de Abogados. Ayer lo hice en nombre de la Red Compara como coordinadora. Hoy lo digo a título personal por la maravillosa acogida que hemos tenido en Costa Rica y en San José y en el propio colegio. Gracias al presidente doctor Gariamador, gracias a la doctora Erika Hernández, gracias a María Cristina Gómez, que no está aquí, pero estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Y, como no, gracias a Francisco otra vez, por todo su trabajo para que salga esto adelante y nuevamente por esa amable presentación que ha realizado. El tema que les propongo para la ponencia de esta mañana le he puesto un título bastante abierto porque he de confesar que hasta el último momento no sabía muy bien de qué quería hablarles en la sesión de hoy. Por eso puse Relaciones Familiares Internacionales, Nuevos Retos en un Mundo Globalizado. Se trata, evidentemente, de cuestiones relativas a derecho de familia internacional y, finalmente, pues me decidí por cuatro temas diferentes que trataré de explicar de la manera más breve y clara posible para no extenderme demasiado. Cuatro temas que elegí por razones diferentes y eso lo voy a explicar ahora mismo. En primer lugar, vamos a hablar de matrimonios homosexuales. Vamos a hablar del reconocimiento de matrimonios homosexuales en el ámbito internacional. Creo que está clara la razón por la cual elegí este tema. Es un tema muy controvertido sobre el cual hay mucha polémica y sobre el que, me imagino, sabrán que España es uno de los pocos países en el mundo que contempla una regulación sobre matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces, todo esto, que es relativamente sencillo de gestionar desde un punto de vista interno o doméstico, provoca muchísimos problemas en el ámbito internacional. Y, entonces, en primer lugar, me gustaría aproximar cuáles son los principales problemas y las principales soluciones que se han aportado en España sobre el reconocimiento de matrimonios homosexuales en el ámbito transfronterizo, en el ámbito internacional. En segundo lugar, abordaré el tema de las parejas de hecho, tema sobre el cual poco les podré decir porque ya les adelanto que no hay legislación sobre parejas de hecho internacionales. Sí que la hay sobre parejas de hecho domésticas, digamos, entre personas de la misma nacionalidad, pero poca cosa les puedo contar en el ámbito internacional. Pero, precisamente por ello, se plantean muchos problemas en este ámbito. Entonces, voy a intentar clarificar cuál es la situación actual en esa materia y cuáles son esos problemas. Tercer tema, la maternidad surrogada, la comúnmente llamada, llamado fenómeno de los vientres de alquiler. Les adelanto desde ya que en España esta práctica está prohibida. Por lo que tengo entendido, y he podido ir preguntando por ahí, no está regulado en Costa Rica, tampoco prohibido expresamente, si no recuerdo mal, pero parece ser que tenemos una cierta situación de inseguridad jurídica, teniendo en cuenta que coincidirán conmigo, me imagino, que el hecho de que las cosas no estén reguladas no significa que no existan y las personas están yendo a otros países a contratar este tipo de vientres de alquiler. Y entonces, pues, también les propongo este tema para esta mañana, para ver cuáles son los principales problemas que se plantean en este ámbito y cómo se han ido solucionando, porque tenemos novedades muy, muy, muy actuales en España. Hace tres o cuatro días ha habido una última sentencia sobre esta materia en España y, a mi modo de ver, acertada. Seguramente parte de la sala, a lo largo de la ponencia, vaya discrepando conmigo, porque yo tengo las ideas muy claras, pero me voy encontrando con mucha oposición a lo largo de mi camino. Pero me encantará saber la opinión de todo el mundo al finalizar la exposición. Y, por último, trataremos rápidamente el tema de la sustracción internacional de menores. Ayer, uno de los ponentes que va a compartir con nosotros la mesa redonda después, en la mesa dedicada al tema de la mediación, me comentaba que existe actualmente una polémica importante porque hay una discrepancia de opiniones acerca de la interpretación sobre la sustracción internacional de menores, porque el Tribunal Constitucional tiene una opinión que choca respecto de otras personas. Por lo tanto, entiendo que es un tema que quizá les interese por su actualidad. Y vengo aquí a comentarles cómo se regula esto en Europa, cómo se regula en el ámbito internacional. Y, asimismo, me encantará también aprender sobre esta cuestión en Costa Rica. Bueno, pues, dicho esto, si les parece, empezamos con los matrimonios homosexuales. Comenzando en el plano estrictamente material o sustantivo, como ustedes sabrán ya de sobra, existe una heterogeneidad muy importante en el panorama comparado, donde las relaciones entre personas del mismo sexo se encuentran reguladas de una manera muy diferente, según los países. Tan diferente que encontramos todas estas, como ven aquí en la diapositiva, todas estas diferentes, digamos, niveles de reconocimiento de las parejas homosexuales, hasta el punto de que en algunos países ese tipo de parejas está perseguida con pena de muerte en los códigos penales. Estamos hablando sobre todo de países de África y de Asia dominados por la ley islámica, por la asaria, por el derecho islámico, donde este tipo de relaciones, pues, no solo están muy mal vistas socialmente, sino que incluso están perseguidas penalmente. En otros países hay prisión perpetua, cadena perpetua, para este tipo de relaciones. En otros se pena con prisión. Hay otros países donde no hay ni rastro de legislación que regule este tipo de relaciones. Es el nivel al que yo me refiero como indiferencia. Tan malo creo yo que es perseguir este tipo de conductas, como no regularlas para nada y entender que no existen y que no requieren ningún tipo de protección jurídica. Creo que es precisamente el caso de Costa Rica, me irán corrigiendo si me equivoco, donde este tipo de relaciones no tienen un marco legal, digamos, en un sentido o en otro. Estarán de acuerdo conmigo o no, pero al menos una regulación de este tipo de relaciones. Otros países sí que contemplan este tipo de relaciones en el marco de legislaciones o de leyes sobre uniones civiles, sobre, como se dice en España, parejas de hecho registradas. Algunos países tienen uniones civiles solo para parejas heterosexuales, creo que es el caso de Costa Rica. Otros países tienen uniones civiles tanto para parejas heterosexuales como homosexuales. En algunos países están equiparados plenamente las uniones civiles con los matrimonios, en otros no, serían como un tipo de relación de segunda categoría, pero al menos existe algún tipo de regulación en los países de este tipo de relaciones. Finalmente, llegamos al nivel, podríamos decir, superior de reconocimiento de derechos de este tipo de parejas, que son los países que contemplan el matrimonio para las personas del mismo sexo. La mayoría de los países donde se contempla el matrimonio entre parejas homosexuales también contemplan la posibilidad de que estos adopten niños, la posibilidad de la adopción. Si no recuerdo mal, solo Portugal, de los que contemplan el matrimonio homosexual, no permite que los homosexuales adopten. Los demás, que han incluido el matrimonio homosexual, también permiten que adopten. Aquí tienen el listado. Este es el listado de países en el mundo que hoy por hoy permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. El primero en el mundo pionero, hace algo más de diez años, fue Holanda, en Europa, le siguió Bélgica, y España, como tienen aquí, fue el tercer país del mundo que reconoció el matrimonio homosexual. Esto ocurrió en el año 2005, en una ley que adoptó el gobierno del presidente Zapatero, que adoptó una serie de leyes de índole social, que fueron muy celebradas, evidentemente, por este colectivo, por lo que supuso en cuanto a la ampliación de derechos para una minoría o un colectivo, en definitiva, en España, que no estaba siendo reconocido en nuestro país. Cuando se adoptó esta ley en el año 2005 en España, a modo de anécdota, les cuento que había muchas personas que estaban, evidentemente, en contra de este tipo de matrimonios, algunos simplemente porque no les parecía bien que se reconocieran los mismos derechos a las personas homosexuales que a las heterosexuales, y otros porque no les acababa de gustar que a esto se le llamara matrimonio. Esto, vale, es un tipo de relación, pero el matrimonio es heterosexual, católico, monógamo, las diferentes características que tradicionalmente venía teniendo el matrimonio en derecho español. Muchos, decían, se alarmaron y dijeron, madre mía, ahora van a empezar a venir todos los gays a casarse a España y se echaban las manos a la cabeza. Para empezar, no acabo de entender cuál pueda ser esta crítica porque que venga gente a casarse a España, independientemente de su orientación sexual, a mí no me parece un mayor problema. Tenemos sitios bien bonitos en España donde celebrar bodas y donde emprender este tipo de relaciones matrimoniales. Pero es que, además, este temor de esta alarma social que se generó del llamado turismo gay matrimonial no era cierto, no estaba fundado en derecho tampoco, independientemente ya de consideraciones morales o religiosas. Porque para poder contraer matrimonio en España es preciso que al menos uno de los dos contrayentes tenga domicilio en nuestro país. Por lo tanto, por mucho que vinieran a España y pretendieran casarse a modo de vacaciones, de turismo matrimonial, como se decía, eso no era posible. Uno de los dos tenía que estar domiciliado y, en definitiva, no eran más que dos personas que vivían en España y que querían contraer matrimonio. Y entonces, todo esto se ha demostrado en la práctica que no ha habido un incremento de matrimonios gays en España por el hecho de que se haya establecido esta posibilidad. Como ven, el último país en Europa o en el mundo que ha adoptado el matrimonio homosexual es Francia. En el año 2013 todavía estamos pendientes de que se apruebe por el Senado, pero la tramitación parlamentaria sigue su curso y todo apunta a que no va a haber ningún problema en que se adopte. En otros países se reconoce parcialmente, países federales, sobre todo donde en algunos territorios sí que se permite el matrimonio homosexual y en otros no. Y hoy por hoy, como les pongo en la diapositiva, Reino Unido también está planteando esta posibilidad. Reino Unido tiene parejas, de hecho, tiene uniones civiles homosexuales, pero está planteando ir más allá y establecer también el matrimonio homosexual. Cuando se adoptó en España esta cuestión en el año 2005, el problema principal que se planteó en el ámbito internacional fue que el legislador, cuando reformó el Código Civil y permitió esta posibilidad, misteriosamente se olvidó de los casos internacionales. Se olvidó que a veces en España dos personas que se casan, una de ellas es extranjera. Y entonces la reforma del año 2005 del Código Civil permitió esta posibilidad sin problemas en el ámbito doméstico, pero empezaron a plantearse problemas en el ámbito internacional a los pocos meses de la entrada en vigor de esta modificación, de esta reforma, y no se acababa de saber muy bien cómo se podían resolver esos problemas. Problema principal que se planteaba en nuestro derecho internacional privado, la ley que se aplica a la capacidad matrimonial de una persona, la ley que se aplica a saber si una persona es capaz o no para contraer matrimonio en nuestro país, es la ley de su nacionalidad, según indica el artículo 9.1 del Código Civil. Por lo tanto, a todos aquellos extranjeros que pretendían contraer matrimonio en España con otra persona de su mismo sexo y que provenían de países donde este matrimonio no estaba permitido, se les consideraba incapaces. Usted no es capaz para contraer matrimonio en España porque, de acuerdo con su ley nacional, tal y como indica mi derecho, yo tengo que aplicar su ley nacional para saber si es usted capaz o no para concluir este matrimonio en España, usted resulta no ser capaz para emprender este tipo de relación jurídica. ¿Qué ocurre? Pues que teniendo en cuenta que solo 13 países en el mundo contemplan este tipo de matrimonio se bloqueaba de una manera importante, casi dramática, la posibilidad de que personas que quisieran contraer matrimonio homosexual en España provenientes de países donde no se permitía este tipo de matrimonios pudieran contraer matrimonio en España. Era una posibilidad que se había previsto para las nacionales pero que se bloqueaba para los extranjeros. A los pocos meses, como les decía, de entrar en vigor esta normativa, el primer caso que se planteó fue precisamente con un ciudadano iraní, un ciudadano de Irán, donde no solo no se permite el matrimonio homosexual sino que encima está perseguido en el código penal penalmente. Imagínense la situación que se planteaba. Entonces, claro, hubo necesariamente que encontrar algún tipo de solución en la práctica y en el ámbito de los registros, todo esto es una cuestión que se planteó en el ámbito del registro civil cuando la pareja fue a pedir el expediente matrimonial para poder comenzar el proceso y poder casarse. Finalmente, se elevó la consulta a la Dirección General de Registros y del Notariado que es el organismo directivo que tenemos en España para resolver todo este tipo de dudas y, a mi modo de ver, de una manera acertada, la Dirección General de Registros y del Notariado consideró que no se iban a aplicar en España leyes extranjeras a las capacidades matrimoniales de las personas que no les permitieran casarse, que eso era contrario a nuestro orden público que desde el año 2005 se había permitido el matrimonio homosexual en España y que se iba a permitir para todas las personas que quisieran contraer matrimonio en España y matizo, les recuerdo lo que les dije antes, tuvieran su domicilio en nuestro país independientemente de su nacionalidad. Por lo tanto, la capacidad matrimonial de esas personas ya no se iba a regir por su ley nacional sino que pasaba a regirse por la ley española y como la ley española sí permite el matrimonio homosexual se superó esta dificultad para el caso de los matrimonios internacionales. Creo que esta postura, como les decía, es acertada y además es coherente con la política que se estaba siguiendo en España en ese momento porque si el Estado español había apostado por el matrimonio homosexual no tenía ningún sentido que no se permitiera para todos aquellos casos donde se veían implicados extranjeros. Pero, como les digo, esto no deja de ser una opinión personal y hay mucha gente que discrepa de lo que yo opino y me encantará conocer otras posturas siempre que, evidentemente, estén fundamentadas en derecho y no así en consideraciones morales y religiosas a ser posible. ¿Qué pasa con el reconocimiento del Estado civil a nivel internacional? Pues lo primero que tienen que saber o que les voy a recordar porque seguramente sepan es que el Estado civil es una cuestión territorial, es una cuestión nacional. Cada Estado regula, como considera conveniente, el Estado civil de las personas que se encuentran en su territorio. De tal forma que una persona puede perfectamente tener Estado civil casado, estar casada en un país, trasladarse a otro país y ser soltero. Además, puede trasladarse a otro país, volver a casarse, quedar viudo, tener un nuevo Estado civil y trasladarse a otro país y volver a estar soltero. Porque el Estado civil, como les digo, es territorial. Y para que ese Estado civil sea reconocido en otros países se requiere una actitud activa del interesado, por la cual el interesado solicita a las autoridades pertinentes del país de destino que le reconozcan un Estado civil que ha sido creado en otro país. A modo de un poco de chiste, les comento que tenemos una compañera en el Departamento de Derecho Internacional que hace unos años se casó con un profesor italiano y que siempre nos recuerda, el profesor Gómez lo sabrá, que somos compañeros en el departamento, siempre yo recuerdo que una vez nos contaba muy divertida que ella tardó un par de años o tres en inscribir su matrimonio que celebró en Italia, en España. De tal manera que ella estaba casada en Italia y estaba soltera en España. Y eso le daba mucha risa. Le daba mucha risa que en Italia tenía que guardar un poco las formas pero que en España ella estaba soltera. Esto que no deja de ser un poco chiste es totalmente cierto desde el punto de vista jurídico. Y esto es muy importante porque del Estado civil se derivan múltiples derechos y obligaciones de las personas, recíprocas muchas veces en relación con el otro cónyuge si es que estamos hablando del matrimonio. Por lo tanto, es una cuestión muy importante saber qué grado de reconocimiento internacional tiene un determinado Estado civil. Como ya podrán intuir, el reconocimiento internacional de los matrimonios heterosexuales en principio no va a suponer mayor problema. Porque aunque tú contraigas matrimonio con otra persona de diferente sexo en un país, no hay mayores problemas en que te sea reconocido ese matrimonio en otro país. Porque en el panorama internacional todos los Estados del mundo tienen matrimonio heterosexual. Pero, ¿qué pasará con los matrimonios homosexuales? ¿Qué grado de reconocimiento? ¿Qué grado de posibilidad de circular con su Estado civil en la mochila tendrán de unos Estados a otros? Ya podrán intuir que esto va a ser muy complicado o por no decir misión casi imposible. Además, no solo existen disparidades en los Estados material, de contenido. También existen muchos problemas desde el punto de vista burocrático como el esplasmo en esta diapositiva. Para poder reconocer un Estado civil de un Estado a otro se requiere presentar muchísima documentación. Además, no te van a coger la documentación porque sí, tendrás que llevarla legalizada en su caso apostillada. Me imagino que conocerán el convenio de la apostilla, el 61. Luego me referiré un poco a él porque son Estados contratantes tanto Costa Rica como España de ese convenio. Además, si viene esa documentación de un país, de un idioma diferente al del Estado de destino hay que traducir toda esa documentación. En fin, múltiples que si tengo que compulsar la documentación en fin, múltiples trabas no sólo ya de contenido porque el derecho de familia difiere de unos países a otros sino también de tipo burocrático y que supone una carga muy gravosa para los particulares cuando quieren reconocer sus Estados civiles de unos Estados a otros. Hay convenios internacionales como les decía que han facilitado y han agilizado la posibilidad de reconocer el Estado civil de unos países a otros. Les hablaba ya del convenio de la Haya de la Postilla comprobé antes de venir que su país también es Estado contratante pero lo es de hecho desde hace muy poco desde el 14 tengo aquí la chuleta apuntada el 14 de diciembre del año 2011. En España el convenio de la Postilla está vigente desde el año 1978 somos uno de los primeros países que se interesó por este convenio y como saben es un tipo de exención de legalización por el cual a través de un sello un timbre que se plasma en el documento se puede utilizar un documento público de una manera relativamente sencilla dentro de todos los Estados contratantes de ese convenio de la Postilla que actualmente se eleva a 104 países. Es uno de los convenios de hecho más exitosos que se han celebrado en el ámbito internacional. Dentro del campo del Estado civil también tiene mucha importancia otra organización internacional que no sé si conocerán aquí porque es una organización internacional con sede en Francia y que ni siquiera en Europa es demasiado conocida. No acabo de saber muy bien por qué porque realmente el trabajo que hacen es incombiable y podría ayudar mucho a facilitar la vida de los ciudadanos que se trasladan de unos países a otros pero no es una organización muy conocida. Se trata de la Comisión Internacional del Estado Civil. Esa organización internacional ha elaborado múltiples convenios para facilitar el reconocimiento de los estados civiles de unos países a otros pero sobre todo se ha ceñido a la cooperación entre autoridades a que los encargados de los registros civiles de los diferentes países se puedan poner en contacto entre sí e intercambiar información sobre el estado civil de las personas que residen en sus países y de esa manera poder facilitar y agilizar los trámites para poder reconocer un estado civil de un país a otro. También les quería comentar que en el ámbito de la Unión Europea el legislador europeo es bien consciente de las dificultades que hay para poder reconocer un estado civil de un estado a otro y que por ello realizó en el año 2010 un llamado libro verde como tienen aquí en la diapositiva que por si acaso no han oído nunca este tipo de conceptos los libros verdes de la Unión Europea no es ni más ni menos que una consulta pública que se lanza perdón que se lanza que se cuelga en internet en definitiva abierto a todo tipo de profesores universitarios profesionales notarios registradores todos los juristas que pudieran estar interesados en responder a un cuestionario que contempla ese libro verde para saber para tantear cuáles podrían ser las opiniones de los juristas de Europa acerca de una determinada materia de un determinado tema entonces en el año 2010 se lanzó esta consulta pública este libro verde precisamente sobre esta cuestión sobre la posibilidad de impulsar el reconocimiento de documentos públicos de unos países a otros y sobre todo impulsar la posibilidad de que los ciudadanos que residen en Europa puedan ver reconocido su estado civil de una manera más sencilla de unos países a otros porque con la integración europea que tenemos actualmente no tiene ningún sentido que todavía exista la situación que les comentaba antes de mi compañera que se había contraído matrimonio con ese marido italiano no tiene ningún sentido que no esté casado en Italia y que esté soltero en España cuando ya hay cosas todavía mucho más complicadas que se han unificado en la unión pero esto es un tema pendiente entonces hay un interés en Europa en unificar todas estas cosas ¿por qué les comento también la existencia de esta consulta pública viene al hilo de los matrimonios homosexuales también porque incluye una propuesta que de lo avanzada que es de lo moderna que es y de lo ambiciosa que es yo creo que no va a salir adelante pero que desde luego creo que es muy interesante y si realmente se quiere optar por un verdadero espacio de justicia civil en la Unión Europea debería salir adelante pero les insisto que soy pesimista en ese sentido ¿cuál es esta propuesta? lo que se propone entre otras muchas propuestas es el reconocimiento automático de los estados civiles que se crean en un estado miembro de la Unión Europea en los restantes estados miembros de la Unión Europea yo me caso en España y de forma automática tengo el mismo estado civil en toda la Unión Europea eso es lo que se está proponiendo intuirán ya que con los matrimonios homosexuales seguramente esto salga adelante heterosexuales no habrá ningún problema pero matrimonios homosexuales eso lo tenemos en Holanda en Bélgica y en España en Europa recientemente en Francia se está valorando en Reino Unido no en toda la Unión Europea les quiero decir por lo tanto esta propuesta como les digo es muy ambiciosa para algunas materias también habrá problemas seguramente para el tema de las parejas de hecho porque no se regulan de la misma manera en todos los estados miembros de la Unión Europea pero a lo mejor para los matrimonios heterosexuales sí sale adelante porque no habría mayor problema en ese reconocimiento automático también seguramente salga adelante para el tema de los nombres y apellidos porque no sé si saben ustedes que el tema de la ley aplicable a los nombres y apellidos también difiere sensiblemente de unos países a otros y hay personas que tienen un nombre y unos apellidos diferentes según el país en el cual están inscritos eso es un problema enorme para que esas personas puedan viajar y circular de unos países a otros y hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuyo papel destacábamos ayer en la jornada de ayer diciendo que los Estados miembros están obligados a aceptar los nombres y apellidos que una persona tiene en un Estado miembro en los restantes Estados miembros porque ha habido problemas de personas nacidas en Dinamarca que en Alemania no les dejan llamarse igual o nacidas en Alemania que en España no les dejan llamarse igual porque la heterogeneidad que existe también sobre esta materia pues todas estas cuestiones que implican obstáculos y trabas para que las personas se puedan trasladar libremente de un país de la Unión Europea a otro pues se están tratando en la Unión Europea veremos en qué queda esto del reconocimiento del Estado Civil por lo tanto teniendo en cuenta que hoy por hoy no existe una armonización del reconocimiento internacional del Estado Civil en el ámbito internacional pues la respuesta al posible reconocimiento que este tipo de matrimonios entre personas del mismo sexo pudieran tener de unos países a otros pues no queda más remedio que responder dependerá de cómo se regule esta cuestión en el Estado requerido en el Estado en el cual yo me presente y diga yo he contraído un matrimonio homosexual en mi país vengo aquí quiero tener el mismo Estado Civil aquí que yo he conseguido en mi país reconozcamelo ese grado de reconocimiento va a depender de cómo se regule esa cuestión en el Estado de destino como les decía habrá diferentes niveles habrá un primer nivel donde hay países donde no se regula esta cuestión y por lo tanto el reconocimiento va a ser negativo esa persona no va a poder tener el mismo Estado Civil donde encontrará matrimonio y en el Estado de destino por lo menos en algunos países donde se regulan las parejas de hecho o las uniones civiles homosexuales eso sería el nivel 2 sí que se permiten en algunos países no reconocerse como matrimonio como tal porque no existe en su país pero al menos reconocerse como una unión civil homosexual en algunos países esto supondría como una especie de degradación del nivel dentro del reconocimiento de derechos porque hay muchos países que contemplan uniones civiles homosexuales pero no con los mismos derechos que los matrimonios pero bueno al menos tendrían algún marco jurídico a cerrarse en sus relaciones jurídicas y por último en los escasos países del mundo donde sí se reconoce el matrimonio homosexual si un matrimonio celebrado en España quiere reconocerse en Holanda no habrá problema si un matrimonio celebrado en Bélgica quiere reconocerse en algún Estado estadounidense donde se reconozca en principio no debería haber mayor problema dado que en los dos países se contempla esta figura ahí sí que habría pues un reconocimiento pleno de este tipo de matrimonios no como uniones civiles pero sí como matrimonios terminada este primer tema pasamos a abordar el segundo de los temas que les proponía al principio de la presentación que es el relativo a las parejas de hecho ya les adelantaba antes que en el ámbito de las uniones civiles o parejas de hecho como se conoce más esta institución en España poca cosa les puedo contar porque no existe normativa a nivel internacional sobre las uniones civiles en España por no tener no tenemos ni una ley estatal sobre parejas de hecho lo que tenemos son diferentes leyes dependiendo de las regiones dependiendo de las comunidades autónomas españolas es un tema que está regulado en España desde hace mucho tiempo desde hace años pero no de una manera uniforme sino que cada comunidad autónoma ha venido regulando el tema de las uniones civiles como ha considerado conveniente esto evidentemente genera cierta inseguridad jurídica porque dependiendo de la comunidad autónoma a la que vayas pues te pueden pedir requisitos diferentes para inscribirte en algunos se requieren padronamiento en la región correspondiente están inscritos en la municipalidad donde se reside en otros no en algunos se equipara plenamente la unión civil de los matrimonios en otros no en algunos hay una serie de derechos y obligaciones recíprocas que se regulan en otros no en definitiva pues hay heterogeneidad y diversidad en el ámbito español y además ninguna de esas leyes resuelve de una manera explícita de una manera clara los problemas que se plantean de una forma concreta en el ámbito de las parejas internacionales porque de la misma manera que en los matrimonios puede haber distinta nacionalidad en los contrayentes también puede haber distinta nacionalidad en las parejas de hecho ninguna ley autonómica resuelve los problemas que se puedan plantear en relación con esta cuestión sí que es verdad se lo pongo aquí en la depositiva que hay alguna ley autonómica que sí que se refiere a los extranjeros cuando se refieren que hay que aportar algún tipo de documentación dicen los extranjeros en cuanto a esta documentación tendrán que aportar lo que en su país de origen se considere que se relaciona con este tipo de documentación así que parece que no es que lo prohíba expresamente que un extranjero pueda celebrar una unión de hecho en España pero hay problemas que se plantean que no se resuelven en este tipo de normas porque de hecho como les digo aquí no hay ninguna normativa específica que aclare cuál es la ley aplicable a la pareja de hecho internacional aquella en la que los contrayentes presentan distinta nacionalidad a falta de legislación expresa y a falta también de jurisprudencia porque como bien saben a veces se resuelven los problemas en los tribunales aquí tampoco hay jurisprudencia sobre parejas de hecho internacionales sí que les puedo aportar cuáles son las diferentes posturas doctrinales con el que está diciendo los profesores los académicos la doctrina la literatura que ha estudiado este tipo de cuestiones hay algunos que opinan en primer lugar esa sería la postura como más garantista o la más amplia que deberíamos poder aplicar la misma normativa de derecho internacional privado relativa a los matrimonios a las uniones civiles sí que hay normativa que regula la ley aplicable a los matrimonios internacionales entonces se trataría de trasladar esa normativa a las uniones civiles se imaginarán también todas las críticas que hay a esta postura no es lo mismo al menos en España tal y como está regulado actualmente un matrimonio con una unión civil en algunas regiones sí lo es pero en la mayoría no lo es y por lo tanto es difícilmente equiparable estas dos instituciones pero bueno no deja de ser una postura doctrinal como les digo a falta de legislación expresa y de jurisprudencia otros autores consideran que podríamos equiparar las parejas de hecho a los contratos a un contrato internacional porque de hecho no deja de ser un contrato un acuerdo de convivencia de vida entre dos personas como si tenemos legislación sobre contratos internacionales pues esa misma legislación aplicarla a las uniones de hecho una de las críticas más graciosas por decirlo de alguna manera a esta postura son aquellos que piensan que los matrimonios también son contratos perdón levantaba perdón pensaba que tenía una pregunta los matrimonios también son contratos igual que una unión de hecho porque uno tiene legislación específica y al otro le vamos a aplicar la legislación sobre contratos internacionales pero bueno como insisto no deja de ser una opinión doctrinal y por último la última postura que quizá mi modo de ver pues pudiera ser la menos mala entre comillas aquella que podría resolver los problemas que surgen en la práctica entre las relaciones entre los miembros de la pareja de hecho consistiría en dividir los diferentes problemas que puedan surgir en el ámbito de la pareja de hecho es decir problemas que puedan surgir en relación con sus relaciones patrimoniales problemas que puedan surgir en relación con la afiliación de algún hijo problemas que puedan surgir en relación con los alimentos que se reclaman recíprocamente los miembros de la pareja problemas que puedan surgir en relación con las herencias con la sucesión si alguno de los dos fallece y el otro le sobrevive dividir los diferentes problemas por lo tanto que puedan surgir a lo largo de la convivencia de una pareja de hecho teniendo en cuenta que para la mayoría de esos problemas si tenemos normativa porque hay normativa sobre alimentos internacionales hay normativa sobre sucesiones internacionales hay normativa sobre filiación internacional etcétera etcétera pues aplicarle esa normativa concreta a ese problema concreto resolvemos esa cuestión pero queda de lado la validez de la pareja de hecho eso no nos lo planteamos pero al menos resolvemos ese problema concreto que ha surgido en ese caso como les digo esta solución no deja de ser un parche porque no no tenemos normativa concreta para las parejas de hecho pero al menos en la práctica si permitiría resolver muchos problemas pero que duda cabe que lo mejor sería que España o la Unión Europea se animara a regular de una manera expresa las parejas de hecho internacionales así de hecho parece ser que ocurrirá en un futuro cercano o medio en el ámbito de la Unión Europea porque ya tenemos una propuesta de normativa para regular las parejas de hecho internacionales en Europa gracias a esta propuesta si sale adelante todo apunta que sí tendremos una normativa moderna novedosa sobre parejas de hecho internacionales que vendrá a modernizar el sistema español porque como bien sabrán la normativa europea prevalece en todo caso sobre las normativas nacionales desde el momento en que una norma europea entra en vigor las normas nacionales sobre ese mismo tema ya no se aplican si esto es una jerarquía de fuentes en Europa por lo tanto ya que nuestro derecho internacional privado en determinadas cuestiones se está quedando viejo y se está quedando obsoleto gracias al legislador europeo vamos modernizando y vamos avanzando y vamos regulando mejor las relaciones privadas internacionales en España este será uno de esos casos no pasa nada si actualmente no tenemos legislación sobre parejas de hechos internacionales porque el legislador europeo nos va a proporcionar una normativa y en cuanto entre en vigor pues acabarán todos los problemas que les he comentado y ya no solo tendremos opiniones doctrinales tendremos legislación sobre esta cuestión esta nueva normativa sobre parejas de hechos internacionales como pueden ver se lo he resaltado en naranja va a abarcar los tres sectores que componen el derecho internacional privado esta normativa nos dirá cuáles son los tribunales competentes para conocer de cuestiones relativas a relaciones patrimoniales entre las uniones de hecho va a abarcar también cuestiones de ley aplicable cuál es la legislación que tenemos que aplicar a estas parejas en el caso de que surja algún tipo de controversia entre ellas y además también va a permitir que una decisión ya sea judicial o extrajudicial sobre esta materia dictada en un estado miembro de la unión pueda circular de una manera más o menos automática en el resto de estados miembros de la unión por lo tanto se considera un instrumento es una palabreja un poco técnica pero que me parece muy acertada es un instrumento omnicomprensivo que comprende los tres sectores del derecho internacional privado que va a tratar todas las cuestiones que se consideran en este ámbito pues si acaso les interesara muy rápidamente en el ámbito de la competencia judicial por ejemplo se prevé que el mismo tribunal que conozca del fallecimiento de alguno de los dos cónyuges cónyuges no perdón miembros de la pareja de hecho también conozca de las relaciones patrimoniales que había entre ellos otro ejemplo el mismo tribunal que conozca de la disolución de la pareja de hecho si es que en algún momento se quiere separar esa pareja de hecho también conozca de las relaciones patrimoniales de la pareja de hecho en el ámbito de la ley aplicable se establece que la ley que va a regir las uniones de hecho es la ley del estado de su registro si se han registrado en España se van a regir por la ley española si se han registrado en Italia se regirán por la ley italiana además fíjense que esta propuesta de reglamento establece un ámbito material una materia muy específica y muy restringida solo habla de efectos patrimoniales entre los miembros de la pareja de hecho habla por lo tanto de sus relaciones económicas no trata nada más todas las restantes cuestiones que puedan surgir en el ámbito de las parejas de hecho ya tienen una normativa propia los alimentos tienen una normativa propia el tema de la afiliación tiene una normativa propia el tema de la capacidad para poder celebrar este tipo de contratos tiene una normativa propia solo las relaciones económicas porque ya teníamos un régimen económico matrimonial para los matrimonios pero no teníamos para las parejas de hecho esto va a colmar esa laguna cuando tengamos que dilucidar cuáles son las relaciones económicas o patrimoniales entre las uniones de derechos aplicará como dice esta propuesta en el futuro si es que sale adelante la ley de su registro allí donde se registraron esa es la ley que va a regir sus relaciones económicas y por último ya para terminar en relación con esta propuesta de reglamento y también en relación con las parejas de hecho se establece un concepto concreto de que debe entenderse por unión registrada es un concepto unificado para toda la Unión Europea teniendo en cuenta que puede haber diversidad legislativa entre unos estados y otros y yo creo que esto es positivo porque proporciona seguridad jurídica si toda la Unión Europea tenemos el mismo concepto de pareja de hecho hay menores problemas luego a la hora de aplicar este tipo de normativas paso ya a comentarles el tercero de los temas que traigo esta mañana a la mesa que es el tema de la maternidad surrogada o de los vientres de alquiler aquí pediría por favor al compañero si nos puede poner un vídeo que había previsto para entender un poco mejor esta problemática ya les adelanto que este vídeo no está totalmente actualizado porque les he adelantado al principio que hace tres o cuatro días escasamente ha habido unas novedades sobre este tema pero si nos va a ayudar a saber cuáles son los principales problemas que se plantean en el ámbito de los vientres de alquiler y a continuación yo si les parece les explicaré cómo se ha regulado en España y cuáles son los principales problemas y soluciones que se han establecido cada vez que una persona un personaje conocido como ahora Miguel Bosé recurre para tener hijos a una madre de alquiler se abre el debate sobre este procedimiento en España es ilegal la mayoría de los que quieren tener un bebé así viajan a Estados Unidos Israel India Rusia o Nueva Zelanda donde esta práctica es legal con o sin precio a veces el problema lo tienen cuando regresan aquí Antonio es padre de una niña nacida en California y un vientre de alquiler hoy su hija es en un limbo jurídico porque dice que de momento no puede inscribirla en el registro civil español nos están denegando la nacionalidad española y por tanto no tenemos derecho a ninguna de las prestaciones que como ciudadanos cualquier pareja o cualquier familia puede tener no tenemos derecho ni a prestación por maternidad ni por paternidad ni a cobertura sanitaria ni absolutamente a nada en nuestro país hay decenas de parejas homosexuales con hijos en esta misma situación hace seis meses la dirección general del registro dictó una instrucción donde se establece los criterios para la inscripción en el registro civil de estos niños pero no se ha realizado ninguna se mueve en una línea que es la de burocratizar y judicializar el registro civil que no me parece la mejor ni para los niños ni para sus padres ni en general para la sociedad española los expertos insisten que los padres no cometen ningún delito por tener los hijos fuera de España en algunos países como Canadá, México, Brasil este tipo de gestación es legal si es altruista en otros como Israel India, Irán y algunas partes de Estados Unidos es legal también pagando Sebastián asesora a los que apuestan por esta reproducción según él las familias que escogen esta forma de tener descendencia ha aumentado desde el 2008 para hacerlo todo bien hecho el país que realmente cumple con todos los requisitos a fecha de hoy es Estados Unidos en el resto de países todavía hay algunos vacíos legales son los más baratos los que tienen más inseguridad jurídica y se puede ser víctima de una estafa bueno como han podido ver son múltiples los problemas que se pueden plantear en España y en todos aquellos países donde este fenómeno no se encuentra regulado o como ocurre en España ahora les explicaré se encuentra regulado simplemente para prohibirlo pero no tienen en cuenta pues que hay gente que se está yendo a otros países a celebrar este tipo de contratos simplemente por ir un poco por partes asegurarme que todo el mundo sabe del fenómeno del cual estamos hablando les he puesto una definición digamos de andar por casa no muy técnica pero para entendernos muy bien en la diapositiva pues el proceso por el que una persona o una pareja pues contacta con otra persona para que geste un bebé y cuando este nazca pues lo ceda lo ceda a las otras personas para que la afiliación del niño se otorgue a las otras personas desvinculando totalmente jurídicamente al bebé de la madre que lo ha gestado eso es básicamente este tipo de fenómenos maternidad surrogada existen múltiples modalidades en el mundo hay países donde se encuentra regulado que medio un contrato entre las personas pero no siempre medio un contrato esas personas normalmente existe contrato cuando los padres que solicitan que suelen llamar padres comitentes pero bueno deja de ser un tecnicismo solicitan a la otra persona este tipo de servicio y no se conocen entre sí pues sí que se suele firmar un contrato pero hay otras situaciones como les plasmo en la diapositiva donde este tipo de prácticas tienen lugar por familia se han dado casos de madres e hijas que han tenido hijos para mí me parece un poco no sé raro pero es verdad que se han dado casos entre madres e hijas que porque alguna de las dos pues no era fértil y no ha podido tener hijos se han tenido entre sí o entre amigas también se han dado situaciones donde por amistad no mediando un contrato ni precio ni nada pues se ha gestado un bebé para la otra persona como les digo hay múltiples modalidades hay ocasiones donde se paga un precio por ese tipo de servicio precio que a veces únicamente incluye los gastos médicos y los gastos que puedan tener el embarazo el parto y demás y a veces pues sí que hay un lucro para esa persona aparte de los gastos médicos pues establece una cantidad extraordinaria y es una forma de ingresar dinero para esa persona otras veces pues es gratuito este tipo de servicios hay maternidades subrogadas donde los padres que solicitan este tipo de servicios donan su material genético a la madre y el niño tiene su propio material genético otras veces no no hay material genético involucrado de los solicitantes y todo el material genético pertenece a la mujer y a que gesta y a la otra persona y también hay situaciones donde esta práctica únicamente se lleva a cabo entre particulares y luego hay otras situaciones como ocurre en Estados Unidos o por ejemplo en la India también donde hay involucradas agencias hay agencias especializadas en poner en contacto personas madres mujeres que quieren llevar este tipo de servicios y parejas o personas individuales que buscan mujeres para desarrollar este tipo de servicios ¿no? existen múltiples argumentos porque esto es un tema muy político y muy controvertido existen múltiples argumentos a favor y en contra de la maternidad surrogada por ejemplo algunos argumentos a favor es la posibilidad de tener un hijo genético cuando les decía que una de las modalidades es precisamente la que los solicitantes otorguen ese material genético a la mujer para gestar el bebé ¿no? cuando por ejemplo si se acude a la adopción pues no hay vínculo genético entre el niño y los padres entonces eso es una cuestión que a muchas personas les parece positiva y les parece interesante de esta modalidad además pues también es positivo que en ocasiones se haga por amistad que en ocasiones se haga por ayuda a diferentes miembros de la familia no digo con ello que yo esté de acuerdo con todas estas posturas simplemente para hacerles llegar las diferentes opiniones diferentes voces que hay sobre estas consideraciones también se ha considerado positivo que algunas personas que se encuentran en una situación económica delicada puedan tener unos ingresos extra realizar este tipo de servicios igual que pudiera realizarse cualquier otro servicio remunerado entonces también esto se ha considerado positivo se ha considerado también que es bueno para el caso de las parejas homosexuales porque obviamente no tienen posibilidades diferentes de tener hijos porque aunque pudieran acudir a la adopción en algunos países porque les dije al principio de la intervención que la mayoría de los países que prevenen el matrimonio homosexual también preven la posibilidad de que adopten el problema es que los países de origen de los niños cuando se opta por una adopción internacional la mayoría de ellos no permiten a los homosexuales adoptar niños de su país por lo tanto aunque se lo permita la ley de su país como es el caso español luego se van a Etiopía se van a Colombia o se van a China y muchos de esos países no les dejan adoptar por lo tanto para las parejas homosexuales la única opción que tienen para poder tener hijos es precisamente los vientres de alquiler o la maternidad subrogada y hay otras personas que consideran que si está perfecto como es el caso de España que si está perfectamente regulado en España y no hay ningún problema que se donen óvulos por ejemplo las mujeres en España pueden donar óvulos y se les paga por ello porque no se va a poder regular este tipo de prácticas donde también existe una remuneración y no deja de ser una cuestión pues que podría ser comparable la donación de óvulos con la gestación de menores ¿no? argumentos en contra pues hay gente que se lleva las manos a la cabeza por la mera existencia de agencias que se encargan de contactar madres gestantes con solicitantes porque muchos piensan que se está haciendo un negocio de este tipo de cuestiones a esas personas pues yo les recordaría que una adopción cuesta miles de euros también pero bueno normalmente se olvidan de este tipo de cuestiones otras personas consideran que se está tratando al bebé como un producto pues también hay personas para mí es cuestionable pero bueno no deja de ser un argumento otros aducen que el hecho de que muchas veces las madres gestantes se encuentren tantos kilómetros de los solicitantes esa distancia geográfica que existe entre los que solicitan el servicio y la mujer que gesta es negativo para la mujer gestante que tiene que pasar sola todo el proceso del embarazo las complicaciones que pueda tener todas las cuestiones médicas etcétera también se opina en contra de esta práctica que si ya existe la adopción para colmar las dificultades genéticas que puedan tener las personas para tener hijos porque hace falta los vientres de alquiler les vuelvo a recordar que muchas parejas homosexuales tienen vetada la adopción en los países de origen de los niños y por lo tanto no les queda otra opción y por último el argumento en contraestrella de este tipo de prácticas pues la religión la moral consideraciones que no acaban de ser muy jurídicas pero que muchas personas que consideran que esto es totalmente contrario a los valores que imperan en determinadas sociedades y que por lo tanto no debería aceptarse este tipo de prácticas ¿qué pasa en España? en España tenemos una ley de técnicas de reproducción humana asistida por lo que tengo entendido en Costa Rica estaba prohibida la in vitro por lo tanto entiendo que esto ya imposible no sé al menos no sé ustedes me ilustrarán sobre cómo se regula o cómo se maneja este tipo de cuestiones en Costa Rica en esta ley del año 2006 tenemos un artículo 10 tenemos una disposición concreta la única un único artículo donde se menciona sí sí me lo comentaron y entonces la otra gracias a la asistencia de la corte se condena a Costa Rica gracias se condena a Costa Rica se condenó a Costa Rica por haber este digamos prohibido o declarado inconstitucional esa práctica lo que nos hace falta ahora es pues reglamentarlo regularlo vía ordinaria vale muy bien muchas gracias perdón perdón la interrupción me parece perfecto que me puntualice porque quienes saben del derecho costarricente son ustedes yo agradezco todo este tipo de puntualizaciones pues a falta de regulación de esa cuestión después de la sentencia constitucional la situación de España no es mucho mejor a pesar de tener un artículo porque tenemos como les digo una única disposición y lo único que hace es prohibir está prohibida la maternidad subrogada será nulo de pleno derecho el contrato por el cual se convenga la gestación sea con precio o no esto se lo subrayo porque hay países donde se permite la maternidad subrogada mientras sea altruista en España con precio o sin precio está prohibido este tipo de contratos además dice el apartado segundo que la afiliación de los hijos nacidos de esta manera se determina por el parto esto que quiere decir que la afiliación va a corresponder en todo caso a la madre que gesta al bebé y que no se va a poder trasladar la afiliación de esa madre a los padres comitentes a los padres que solicitan la gestación por sustitución ¿qué pasa? está prohibida esta práctica en España muy bien correcto existe esta práctica en España en el territorio nacional por lo que sé yo no se celebran este tipo de contratos pero bien por ausencia de legislación como les digo aquí bien por la presencia de legislaciones restrictivas que piden este tipo de prácticas la gente se está yendo a otros países a celebrar este tipo de contratos entonces nosotros tenemos una ley que prohíbe la práctica en España pero eso no quiere decir que no esté sucediendo esto en España se considera que hace unos 20 años que llegó el primer bebé a España gestado de esta manera ya hace unos 20 años hace tiempo que empezó esta práctica en nuestro país y empezaron las parejas a irse a otros países a solicitar este tipo de servicios a modo de información les comento que los principales países a los que se están yendo los españoles para celebrar este tipo de contratos son la India Estados Unidos y Rusia les he puesto ahí de una manera orientativa cuáles son los precios cuánto suele costar este tipo de servicios se lo digo en dólares pues si les resulta más sencillo en India contratar este tipo de servicios puede costar alrededor de 25.000 dólares en Estados Unidos alrededor de 260.000 dólares y en Rusia alrededor de 47.000 dólares por lo tanto no está al alcance de todos este tipo de acuerdos pero que duda cabe que todas estas personas se mueven por un anhelo de paternidad que parece ser que supera todas las trabas económicas y jurídicas que se plantean en esta cuestión a pesar de que hace ya unos 20 años que este tema existe en España ¿por qué en España es un tema de debate tan reciente? ¿por qué hace relativamente poco que se está hablando sobre la maternidad subrogada en otros países que los españoles están yendo a otros países en España? pues básicamente desde que se permitió el matrimonio homosexual en España en el año 2005 y los matrimonios homosexuales o las parejas homosexuales empezaron a irse a otros países para poder tener hijos en España a partir de ese momento saltó este tema y empezó a salir en los medios de comunicación sobre toda raíz como les pongo aquí del caso más mediático que ha habido en España que es precisamente de una pareja de varones valencianos de la ciudad de la que venimos nosotros que se fue a California se fue a Estados Unidos a contratar a una mujer y a través de esta técnica del vientre de alquiler pues esa mujer tuvo gemelos de estas personas que ya les digo que esto sucedió en el año bueno contrataron en 2008 si no recuerdo mal los niños nacieron en 2009 y hoy 2013 aún no están inscritos aún no les han dejado inscribir a estos niños por todos los problemas jurídicos que supone este tema ahí les he puesto de una manera muy breve cuál ha sido el íter jurisprudencial y jurídico que ha tenido este caso ellos en California van al consulado español de Los Ángeles a inscribir a los niños y les dicen que no ¿cómo que no? pero si estos niños son hijos de españoles porque nuestro código civil dice que son españoles no nacidos de españoles nosotros somos españoles ¿cómo que estos niños no se pueden inscribir en el registro civil? mire es que en el formulario pone padre y madre no pone padre y padre realmente muchos opinamos que eso fue una discriminación simplemente por orientación sexual porque hace más de 20 años que esto se está haciendo en España y en ningún consulado en ningún registro les habían puesto a las parejas heterosexuales ningún problema a nadie le extrañaba que los españoles entraran en la India con visado de turista y que en 15 días se volvieran a España con un niño a nadie le extrañaba eso iban al registro civil del consulado se escribía al niño indio papá, mamá y se volvían a España con el niño y nadie les puso ningún problema esto saltó a la palestra cuando empezaron a hacerlo esto las parejas homosexuales donde por diferentes cuestiones que allá sabrán los propios cónsules pues no les dejaron inscribir a los niños como les digo en California no les dejaron inscribir a estos niños y hoy por hoy aún no están inscritos y la última decisión del juzgado de la audiencia provincial que ha tratado este tema de Valencia está recurrida ante el Tribunal Supremo dentro de un cierto tiempo prudencial tendremos por fin jurisprudencia del Tribunal Supremo que nos dé un poco de luz sobre esta materia teniendo en cuenta que dependiendo al órgano al que vayas te inscriben a los niños o no te los inscriben tenemos una instrucción perdón tenemos una instrucción de este mismo organismo directivo del cual les hablaba antes del año 2010 de la Dirección General de Registros y el Notariado que en principio vino a solventar en la práctica estos problemas pero ya les adelanto que fue una instrucción fuertemente criticada y que no ha resuelto nada porque desde el año 2010 como les digo se supone que venía a resolver el problema y resulta que estamos en el 2013 y no se ha resuelto el problema no les voy a decir no voy a entrar en detalles porque ya se me come un poco el tiempo de cual es exactamente lo que dice esa instrucción si alguien interesará leerla o comentarla o a lo mejor después en el debate si les parece la podemos comentar pero como les digo no ha venido a resolver ninguna de las cuestiones pero no quiero dejar de decir que a mi modo de ver lo que realmente se debería controlar en ese tipo de situaciones son todas las garantías y los derechos que deberían corresponder a la mujer que gesta mientras la mujer gestante sea una persona mayor de edad en plena capacidad mental que por sí misma sin ningún tipo de coacción sin ningún tipo de miedo sin ningún tipo de traba decida en realizar este tipo de servicio yo la verdad personalmente no veo ningún problema en que se lleve a cabo este tipo de servicios y cualquier postura contraria a ello para mi es una postura excesivamente paternalista porque yo creo que las mujeres en este tipo de condiciones mentales deberíamos ser plenamente libres para decidir si queremos gestar o no a un bebé y entregarlo después a otras personas pero bueno si les parece después lo comentamos mejor en todo caso no sirve de nada ignorar que esto está pasando en España y debería regularse y no solo prohibirse de una manera categórica ¿por qué? porque mientras hay menores en España con visados de turista de padres españoles hay menores que están en riesgo de quedar apatridas están en riesgo de quedar sin nacionalidad porque la nacionalidad deriva de la afiliación y si no les dan la afiliación no les dan la nacionalidad española porque además hay muchas consecuencias derivadas de la afiliación ¿cuántas consecuencias jurídicas hay derivadas de que yo sea la hija de alguien? nombres y apellidos alimentos derechos hereditarios si no les dan una afiliación no hay esas consecuencias jurídicas por lo tanto creo que es absurdo no regular este tipo de situaciones algunos derechos les pongo aquí ya empiezan a reconocerse ya hay padres que han recurrido a este tipo de técnicas que han conseguido tener permisos de paternidad y de maternidad no se les reconoce la afiliación de los hijos pero sí derechos adyacentes y colaterales derivadas de la afiliación de los hijos lo cual ya es un triunfo y por último ni siquiera me ha dado tiempo a meterlo en la diapositiva porque como les digo sucedió hace dos o tres días un juzgado de Pozuelo de Alarcón que es una población de Madrid hace pocos días que le dio la razón a una madre que acudió a California también para este tipo de técnicas y que ha obligado a inscribir a la niña que tuvo en California o sea que por fin hay una sentencia expresa y clara que ha obligado al registro civil a cambiar de opinión y a inscribir a esa niña como hija de esa española que acudió a las técnicas de vientres de alquiler y ya para ir terminando porque se me va el tiempo cosa que suele pasarme en las ponencias lo que peor llevo de las ponencias es controlar bien el tiempo el último tema del cual les quería hablar es la sustracción internacional de menores por lo que pude brevemente investigar antes de venir a Costa Rica ustedes tienen un caso muy conocido de sustracción internacional de menores aquí hace unos años que es el caso Tomaico entre Estados Unidos y Costa Rica es rápidamente si no me corregirán si me equivoco una mujer estadounidense que vino a Costa Rica huyendo de los malos tratos de su marido en Estados Unidos y que en esa huida trajo consigo a su hija vulnerando el derecho de custodia que tenía el padre por lo tanto se trata de un caso claro dejando de lado las cuestiones penales porque son cuestiones en las que no voy a entrar sí que es un caso de sustracción internacional de menores del momento en que se ha sustraído al niño a la niña y se la ha llevado a otro país vulnerando el derecho de custodia que tenía el otro progenitor entonces por lo que tengo entendido este caso parece que terminó bien dentro de lo dramático de la situación y que la mujer se ha vuelto a casar en Costa Rica ha tenido más hijas aquí y que además le otorgaron asilo por razones de género por los malos tratos que sufría por parte de su marido en España tenemos muchos casos lamentablemente de sustracción internacional de menores aquí tienen algunas estadísticas en la última década iba subiendo 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 el número de sustracciones internacionales que sufríamos en España todos los casos por supuesto son dramáticos no voy a hacer ningún ranking de cuál pueda ser más dramático o menos pero sí que me gustaría comentarles uno en particular porque ocurrió en Valencia también se ve que tenemos muchos casos internacionales mediáticos en Valencia y es un caso especialmente dramático por lo que van a ver ahora en el vídeo que les propongo ver ahora también en un minuto escaso y lo comentamos ahora en Valencia Si no le resumo yo los he hecho rápidamente, no pasa nada. Bueno, no se preocupe, como vamos mal de tiempo les resumo rápidamente. Se trata de una mujer valenciana que se trajo a Valencia también vulnerando el derecho de custodia del padre a su hija desde Estados Unidos. El marido se casó con un señor estadounidense en Nueva Jersey y ella obtuvo en España una sentencia por la cual se le otorgó a ella la custodia de la niña. Por lo tanto, en principio, si hubiera quedado en Valencia... Bueno, eso será lo mejor entonces. No se preocupe, será entonces lo mejor que me he equivocado y voy a poner el vídeo. Bueno, yo obtuve en Valencia una sentencia por la cual se le otorgaba a ella la custodia y a pesar de ello, esto es algo que no acabamos de entender muy bien las personas que nos dedicamos al derecho internacional privado, a pesar de tener ya una sentencia en España otorgándole a ella la custodia, el marido empezó otro proceso en Estados Unidos para conseguir él la custodia y ella se viajó a Estados Unidos para defenderse. En cuanto pisó, los Estados Unidos la cogieron y la metieron en la cárcel. Y lleva en la cárcel ya, no sé si son tres o cuatro años, la condenaron a 14 años de cárcel porque vulneró el derecho de custodia que se había otorgado a su marido en Estados Unidos. Si no se me hubiera movido de España, no estaría en la cárcel ahora mismo. Como consecuencia de ello, y lamentamos mucho la situación de doña María José Carrascosa, realmente aquí la que más sale perdiendo es la niña, porque no está ni con el padre ni con la madre. Tiene a su madre en la cárcel en Estados Unidos y su padre está en Estados Unidos. Y la niña se está criando con los abuelos en un pueblo de Valencia. Entonces, este es realmente uno de los casos más mediáticos que hemos tenido en España y que se ha resuelto fatal. Incluso han intervenido autoridades diplomáticas para ver si se podía llegar a algún tipo de solución para esta señora, pero lamentablemente no ha sido posible. El caso más reciente, es el primero que les pongo aquí, que hemos tenido en España, también ha pasado en Valencia. El caso más reciente, hace 15 días, fue un caso de sustracción de menores entre España y México. Una madre que no quería que sus hijos volvieran a México con su padre. Y bueno, ha habido ahí un follón también bastante mediático. Y también comentarles que los casos que suelen ser más problemáticos para resolverse, al menos desde el punto de vista español, son aquellos en los que se ven involucradas personas que proceden de países de tradición islámica. Hay muchos casos de varones que cogen a los niños y se los llevan a Marruecos, a Irak, a Arabia Saudí, a Irán. Y realmente ahí es muy complicado localizar a los niños, recuperarlos, traerlos a España. Sobre todo también por la consideración que tiene la mujer dentro del ámbito de las relaciones de familia, porque son sociedades fuertemente estructuradas desde un punto de vista paternalista. Y entonces ahí poco tiene que hacer la mujer y mucho menos a tantos kilómetros de distancia. Sí que hay instrumentos internacionales que pretenden agilizar los trámites para resolver estas cuestiones. Tenemos un reglamento europeo, el 2201, que trata algunas de estas cuestiones. Y en el ámbito global, y ya con esto termino, existe el convenio de la Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores, que es también uno de los convenios más exitosos a nivel internacional, ratificado nuevamente tanto por Costa Rica como España. Y cuando la sustracción tiene lugar entre dos estados contratantes de este convenio, normalmente el porcentaje de resolver de una forma relativamente amistosa el problema suele ser muy alto, porque establece un sistema de autoridades centrales designadas por cada uno de los países, según el cual las autoridades se ponen en contacto entre sí e intenta resolver la crisis de una manera lo más sencilla y lo más rápida posible. Pero si el caso de sustracción tiene lugar entre un país y otro que no es contratante del convenio de la Haya, cosa por otro lado difícil, porque 89 estados lo han ratificado, pero bueno, aún tenemos un margen en el ámbito internacional, para que esto suceda y resolver los casos de sustracción es dificilísimo, porque no hay contacto entre las autoridades y es muy difícil resolver este tipo de problemas. Ya para concluir, me parece, espero haber podido reflejar bien cuáles son las diferentes dificultades y retos que se plantean en el ámbito actual, en el ámbito de las relaciones familiares internacionales. Hay muchas lagunas, hay muchas cuestiones que les he podido ir explicando que no están reguladas, hay muchas lagunas legales. Creo que sería conveniente resolver estas lagunas legales. Las parejas, de hecho, parece que próximamente se va a resolver, en el ámbito europeo al menos. En los vientres de alquiler parece que no hay visos todavía de que se vaya a resolver, pero creo que sería conveniente. Y deberían dirigirse, creo yo, todas estas nuevas normativas en una dirección muy clara, para mí, personalmente, en la dirección de ir ampliando y reconociendo derechos para todas las personas implicadas en este tipo de relaciones jurídicas. Y no solo los particulares o los adultos, sino también teniendo en cuenta, de una forma muy especial, el principio del interés superior del menor. Y muchas veces se olvida el legislador de que aquí, en este tipo de casos, hay niños involucrados y hay que tener en cuenta, de una forma fuerte, el principio del interés superior del menor. Y con esto ya termino y quedo a disposición de todos ustedes por si quieren comentar alguna cosa más en detalle. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.